Así es, Cristo Venimos a adorarte con mucho abrazo Papá te amamos, amamos tu presencia En esta preciosa tarde Yo quiero que usted me acompañe a cantarlo ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Vamos ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vacaría sin rumbo y sin dirección Sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sí, Señor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que clama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Así es, te amamos en esta tarde, papá Tú eres bueno y maravillado ha sido tus manos Para vuestra vida ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Y quién es el que mire a su nombre? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vacaría sin rumbo y sin dirección Sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que clama por agua en un desierto Si no fuera por su gracia y por tu amor Si no fuera por su gracia y por tu amor Te amamos Jesús Use tus palmas hacia arriba Con mucho gozo Con mucha gratitud para honrar el dulce nombre de Cristo ¡Aleluya, Cristo! Te honramos en esta tarde, papá ¡Aleluya, Señor! Amamos tu gloria en esta tarde Levante su mejor aplauso a Cristo